Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video les voy a enseñar cómo congelo yo el repollo o la col, la cebolla y los ajos. Los ajos ya tengo un video de cómo hacerlo, fue uno de mis primeros videos, pero sentí que no expliqué muy bien porque uno está todo nervioso. Ahora voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Voy a empezar con la col porque lleva un proceso un poquito más largo. Este col está muy grande y yo solo voy a utilizar la mitad y no quiero que la otra mitad se me haga fea en el refrigerador. Voy a cortarlo y voy a necesitar un recipiente con agua suficiente para que lo tape. Aquí tengo este. Le voy a agregar más o menos tres cucharadas de vinagre blanco. También puedes utilizar vinagre de manzana. Voy a agregarle, bueno ya se me fueron las dos y esta es la tercera. Revolvemos y ahora vamos a agregar el repollo, pero antes yo le quito esta primera capa porque es la que está más expuesta a toda la intemperie, a toda la suciedad. Vamos a sumergirlo y le vamos a dar ahí vuelta para que se tape todo de agua. Lo voy a dejar ahí por espacio de unos 20 minutos. Ahora vamos a seguir ahí con los ajos. Aquí tengo estos ajos, es bien fácil congelarlos. Solo los pongo yo en una bolsa plástica así entero sin quitarle la cáscara. Miren aquí los voy a ir poniendo. También puedes quitar los dientes por dientes. Miren aquí me voy a dar cuenta si están echados a perder como este. A mí me duran muy poco, si no los congelo se ponen bofos y ya no sirven. Por eso siempre me gusta congelarlos. Puedes quitarle diente por diente, pero no te recomiendo que le quites la cascarita. Que no los peles sino hasta después porque les ayuda un poco a que no se quemen con el hielo. Cuando los congelas no cambia el sabor ni el olor. Sigue siendo el mismo. Y te recomiendo por eso que no les quites la cáscara, que los pongas así. Ahora esto los voy a cerrar y les voy a sacar el aire y los voy a llevar a congelar. Después de 48 horas en el congelador, así es como se va a ver el ajo. Para mí es mucho más fácil pelarlo así congelado que antes de congelarlo. Miren, luce casi igual, pero es porque apenas tiene 48 horas en el congelador. Voy a picarlo porque yo siempre lo uso así congelado. Te recomiendo que lo uses congelado. Si lo dejas descongelar se pone un poco amarillo y aguado. Esto los voy a cerrar y miren, esta bolsa tiene un año conmigo en el congelador. Ahí la tengo, así me dieron los ajos, así los metí. Ni los limpie, no les quité la cáscara de afuera. Me gusta conservarlos así porque de otra manera, como les digo, se me echan a perder. Voy a enseñarles uno para que vean cómo luce después de un año congelados. Miren, si pueden ver se ve un poquito más amarillo. Pero aquí lo voy a dejar afuera para que vean cómo se ponen después de una hora si los dejas afuera. No te recomiendo que los dejes porque se te van a poner aguados y amarillos. Esto los voy a llevar a congelar. Estos ajos también los voy a llevar a congelar. No tienen que durar mucho tiempo fuera. Y pues miren, después de una hora, así es como se ven los ajos que dejé afuera. Como pueden ver, se ven un poco más amarillos. Se ponen más aguados, pero el olor y el sabor es el mismo. Ese sí no cambia para nada, pero la textura sí se pone un poco más blanda. Por eso, si tú quieres dejar una cabeza afuera para uso diario, no te recomiendo porque no te van a servir. Se van a poner así. Recomiendo que vayas sacando conforme vayas necesitando. Y pues ahora vamos a ir con la cebolla. Tengo esta cebolla a la cual le voy a quitar la cáscara. Ya que la limpie, la voy a partir. Tú puedes hacer los cortes a tu gusto, ya sea en rebanadas o picada. A mí me gusta cortarla en julianas porque es como la uso yo más, ¿verdad? El congelarla ya cortada, eso me ayuda a mí porque trabajo fuera de casa y cuando llego es mucho más fácil y más rápido hacer la comida. Ya que la corté aquí, la voy a poner ahora en una charola o en un recipiente que esté amplio. Se requiere que esté amplio para poderla extender. La vamos a despegar un poco. Ya que la despegué, ahora te recomiendo que le pongas una bolsa plástica o un papel plástico porque la cebolla suelta un olor muy fuerte y toda la comida del congelador se te puede llenar de ese olor y sabor. Ya que la tapé, ahora sí la voy a llevar a congelar. Miren, después de 48 horas, así es como se ve la cebolla. Parece que ni estuviera congelada. La vamos a despegar un poco. Miren, se despega fácilmente y está congelada así separadamente. Me gusta hacerlo así porque me ayuda a sacar las porciones que yo necesito y la demás la tengo que guardar. No te recomiendo que la dejes descongelar afuera porque se te va a poner aguada. Y así nos funciona y toma otro sabor diferente. La voy a despegar toda. Ya que la despegué, la voy a poner en mi bolsa plástica como siempre. Me gusta usar estas bolsas plásticas porque me ahorran espacio en el congelador. La voy a cerrar y le voy a sacar todo el aire. No debemos dejarle aire. Ya que le saqué todo el aire, miren, así es como está la cebolla. Y aquí le vamos a poner la fecha y la voy a llevar a congelar otra vez. Ahora seguimos con la col. La voy a sacar del agua para quitarle todo el exceso de agua. Se requiere que tenga lo menos agua posible. La voy a dejar ahí estilando un rato. Ya que se le escurrió casi todo el agua, yo la voy a rebanar. Me gusta rebanarla porque así es como la utilizo más. Pero tú la puedes picar o hacerla como tú quieras. Me gusta hacerlo así porque se congela separadamente. Que la rebané, esta es la parte que no quiero. Y la voy a poner en un recipiente. Yo la voy a poner en este contenedor. Porque me gusta que se congele así separado. Ya que la tengo en el contenedor, ahora sí la separo un poco. Le voy a poner la tapadera y la voy a llevar a congelar. Después de 48 horas en el congelador, así es como se ve el repollo o la col. Miren, cambió un poco de color. Se ve más verde, pero se congeló así separada. Me gusta hacerlo así porque puedes sacar las porciones que tú necesitas para hacer tu comida o tu guiso. Está bien separadita, bien congelada. Se siente ahorita durita, pero no te recomiendo que la dejes afuera porque se pone bien aguada y suelta mucha agua. Esta nada más es para utilizar la guisada. Ahora la voy a poner en esta bolsa plástica de igual manera que la cebolla y los ajos. Pero antes voy a dejar un poco aquí en esta tabla para que vean cómo se pone si tú la dejas afuera. No me gusta dejarla afuera porque suelta agua y si la congelaras después se haría como una pasta o una torta. Le voy a sacar todo el aire y ahora sí le voy a poner la fecha en la parte que siempre les digo. En esta parte y la voy a llevar a congelar y vamos a dejar este ahí afuera descongelando para que vean cómo se pone. Pues miren, después de una hora así es como se ve el repollo. No tiene la textura durita que siempre tiene. Este está aguado, como quemado. Esto no te serviría para usarlo así fresco. Yo te recomiendo que lo uses siempre guisado o cocido. Es mucho más fácil. Tiene un sabor muy bueno. Aquí voy a hacerles la prueba. Miren cómo lo descongelo. Este es el repollo que yo tengo congelado. Y estoy cocinando un arroz estilo chino. Voy a echarle el repollo que necesito. Sí te va a soltar muy poquita agua este col. El otro lo llevo a congelar. Vamos a moverlo, lo que el congelado nos ayuda a que se nos cosa más rápido. Casi no me está soltando agua. El sabor si lo pones directamente así al fuego no cambia mucho. Si lo dejas afuera sí te vas a ver un poco malo. Entonces espero que esta manera de congelar estos vegetales les ayude. Por favor si es así denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos aquí para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!